Y tiene trabajo todavía Mireia para Bogui en este hoyo 15, un par 3, el Yodona. Uy, menos mal. Se va con más 3 en el día, más 2 en el total. Y veamos Carmen Alonso que se le ha hecho difícil este par 5. Bien sacado, bien hecho. Todavía tiene un poquito de trabajo, pero bien hecho después del día del 16. Un hoyo que ella podría ser una de las pocas que hubiera llegado de 2. Y fíjate, este es uno de los únicos. El único green en el que el agua puso problemas y ahí tuviste que mover tu bola. Eso, tuve que dropar la bola sin penalidad, por supuesto, porque tenía justo en esa zona, además muy poquito. Se había encharcado, pero para que veas lo que ha llovido y simplemente... Oye, qué golpazo, qué maravilla. Qué maravilla el golpe de Liam Williams. No es nada fácil dar golpes de este estilo en ese hoyo. Raquel Carriedo vuelta a bajar, menos 11, al paso por el 14. Ana San Juan, menos 1 en el total después de terminar el 15. Y luego con más 1, Cabanillas, más 2, Mireia Prat, lo mismo que Tania Elose. Y aquí está el partido de las líderes llegando al hoyo 15, al hoyo de la revista Yodona. Veamos qué tal Raquel Carriedo, que es la líder actual con menos 11 en el total, menos 6 en el día. Es tremendo, menos 6 con este día. Y bueno, aquí lo vemos. Muy buen golpe de Raquel, que tendrá esa opción de Verdi. Además, pues está arriba. O no me puedo imaginar que se vaya con menos 12 de este hoyo. Pues puede ser, porque desde luego va a menos 6, primero, porque está jugando muy bien. Y segundo, porque está pateando increíble. Muy buen golpe también de Verónica Zorzi, que tendrá esa opción de Verdi. Muy evidente. Y Virginia Espejo, pobrecilla, que viene... Viene lesionada, todo hay que decirlo. Ayer hizo menos 3, pero estuvo a punto de no salir al campo. Viene con la espalda muy mal. Y el problema, que cuando tú tienes la espalda muy mal y ayer aguantó más o menos, el problema es que cuando además te hace días como el de hoy, los dolores de espalda y con el frío, con la humedad, se acrecentan. Con lo cual, pero bueno, es otra de las jugadoras que le pega la bola muy fuerte. A ver, ¿qué tal este approach de Metzler? Pues les falta, les falta un poquito. Le va a dar la caída a Verónica Zorzi, porque tienen la misma línea. Estamos viendo continuamente el mismo tipo de golpe en este hoyo. Esa poquita distancia que les falta. Laura Cabanillas, en el hoyo 15. También un día complicado para ella, malagueña. Tú fíjate, va con su faldita, que da frío solo verla. Sí, es verdad. Porque es lo que tú comentabas, no hacía frío, pero tampoco calor. Y el agua y todo eso hace que las jugadas sean más difíciles. Veamos aquí tu salida en el hoyo 17. Hoyo 17, que bueno, lo único que quería es hacer un golpecito, que me salga recto, porque estábamos comentando, yo el día del Proan casi me voy por la izquierda y eso siempre se te queda un poco en la mente. Y no estaba segura si había acertado con el hierro o no. Y mira, bastante bien. Mira, el suspiro, porque no sabía si la iba a abrir o no a Carmen Serri. Bueno, olían Willems para par. Después de un golpazo, pero claro, venía de estar bien colocada porque probablemente su segundo golpe lo tuvo que dar bloqueada por algún árbol. Es un hoyo, el 18, que parece sencillo, pero se complica a la mínima. Y se complica porque el segundo golpe, además, estás golpeando la bola, cuesta abajo, con un árbol muy alto y es muy difícil subirla. ¡Qué pena! Fíjate, muchas jugadoras están viendo ahí una caída de izquierda a derecha que no existe. Mireia Prat, segundo golpe en el hoyo, 16. Intentar colocar únicamente la bola en buena posición para tener una buena entrada bandera después. ¡Qué buen swing tiene esta chica! Sí, sobre todo tiene un ritmo, además, y qué bien lo ha hecho por la zona perfecta. Pues ahí tendrá un pitching probablemente en las manos para dejar la bola cerca e intentar un birding que le reduzca el resultado positivo del día de hoy. Lo mismo que está haciendo Virginia Espejo en el 15. Virginia Espejo que hoy va con un resultado muy alto, pero bueno, por lo que decimos, es que lo que fue raro es que ayer hiciera menos tres, que casi no se podía ni moverla, pobre. Tania Loce, segundo golpe. ¡Ay, nada bien! Posiblemente se le ha podido resbalar el palo. El problema de estos que a mí me pasó en el hoyo 8 es un poco lo que hemos visto ahí, que ha soltado la madera, que la mano que no tiene el guante, aunque te lo haya secado bien, estás arriba y por lo que sea te entran dos gotas de agua y se te resbala la mano. Bueno, pues Raquel Carriedo para Verdi, en el hoyo 15, en el hoyo Yodona, y ponerse menos 12. ¡Vamos! Bueno, es tremendo que encima haya dejado oportunidades por fuera con el resultado que lleva. Bueno, tendrá Virginia ahí ese par largo para cerrar el par. Tiene mérito esta chica, verdaderamente un ejemplo de deportividad, porque estaba esta mañana para haberse retirado y ahí está aguantando, entrando en el tramo final y encima con un resultado lógicamente negativo. Y sobre todo aguantando. Claro, cualquier otra persona seguramente en el 9 hubiera cogido, se hubiera ido y ya está, pero estaba esta mañana muy mal. Laura Cabanillas, tirando para par. Se te ha apoyado un poquito al borde de la derecha, pero siempre parece más de lo que es realmente. Pues fíjate, casi recta, te das cuenta, o sea, parecía el borde de la derecha y es que es justo por dentro, es muy poco. Yo de hecho el pad que tiré así es porque, bueno, porque tú me dices que es por dentro, porque lo hubiera tirado como Laura, de verdad, ¿eh? Pues ahí está otro boqui más para la malagueña, a la que el día de hoy se le está haciendo duro, pero el tramo final, desde luego, en el primero yo de la tele, ese boqui a ver si consigue recuperarse en los próximos. Raquel Carriedo, ese pad dado para par. Y sale de aquí con un resultado siendo el día que es inverosímil, o sea, está con menos 6 en el día, una jugadora en un entorno en el que prácticamente ninguna jugadora está acercándose al par. Lo único que le altera un poco, y siempre lo dice ella, son las cámaras, que están a partir de este audio 15, con lo cual puede haber un poco de problema a partir de ahora, pero es rarísimo. Bueno, 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 golpazo también de Ana San Juan. Fantástico. Y qué gran golpe tendrá esa opción de Verdi. Y veis, qué cerca se ha quedado ese... Qué pena ese Verdi de Carmen, que no... Cuando no tienes el día, no tienes el día, y tampoco te apoya nada, con lo cual, pasa el página y punto. Tania lo sigue. Tercer golpe en el audio 16, para intentar un Verdi recortando ese más 3 de hoy. Tú fíjate el chapoteo que ha habido cuando ha entrado el palo. Bueno, tendrá esa opción de Verdi, algo lejana. En la zona más húmeda del green. Y ahí tenemos menos 11 Raquel Carrido, después de haber terminado el hoyo 15. Menos 1 Ana San Juan, al paso por el 16, y luego ya con más 2 Laura Cabanillas, Mireia Prat y Tania. Lo seguí. Y no parece que ninguna de ellas vaya a quitarle, por cómo hemos visto jugando a Raquel Carrido, la victoria a la aragonesa. No, yo lo único que te digo es que si le puede alterar un poquito algo, que es lo que le dice ella, siempre le pone muy nerviosa, son las cámaras. Pero vamos, me extrañaría que se lie porque... Tú fíjate lo que costaba ver a Raquel Carrido en el TIE, entre la niebla y el orbayo que va cayendo. Es muy difícil, la cámara está lejos del TIE. Sí, pero prácticamente identificamos que son las jugadoras que son más por el swing y por la vestimenta que por... Pero bastante se ve porque había mucha niebla, ¿eh? Fíjate, Virginia Espejo, que es una de las pegadoras más largas, que está a la altura de Raquel ahí. Sí, pero claramente está bien. Con la espalda como la tienes que no se puede mover. Virginia, estamos hablando de una jugadora que pega tanto o igual un poco más que Carmen Alonso. Mireia Prat, que se deja ahí una opción de Verdi algo lejos de la bandera, pero opción al cabo. Laura Cabanillas. Y va por la zona buena, además, justito, sí, justo por la izquierda para que no toque ese Raph y no le frene la bola. Pues veamos qué tal defiende esta opción de Verdi. Mireia Prat. Viene a hacer un bogey. A ver si aquí recupera. ¡Ay, qué pena! Se fue un poquito, sí. Está muy cerca. Sí, pero tira muy valiente siempre pasándose un poquito para no... Para seguir teniendo opciones. A ver, Raquel Carrido, que imagino que tirará, por supuesto, a colocar. Está jugando un híbrido. Un poquito por la izquierda tirará, supongo. Le pide que ruede. Sí, está como sufriendo. Y pone cara como... No le ha gustado mucho, pero seguro que está. Si ella está sufriendo, no te digo las demás. A ver, Tania lo seguí. Intentando un Verdi. En este hoyo 16. Y... No cae. También pasó cerca. Otro hoyo que parece que cae mucho, o más de lo que cae realmente hacia la izquierda. Y la verdad es que la bola va bastante recta. Fíjate cómo van todas las jugadoras con un rictus como de... De por favor, que acabe ya esto.